Música De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de qué modo sutil me derramó en la camisa Todas las flores de abril Música ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre nunca llanto Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espiritualmente usted me brinde la rosa De su rosa al principal De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo La, 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 la La, 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 la... Ah... Para mi gente linda de Ponce Señora Le Ololó Uh-uh-uh Uh-uh-uh La 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 De que callada manera se me adentraste sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que poco sutil me derramo en la camisa Frota las flores de abril Quien le dijo que yo era risa siempre callando Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espiritual de usted me brinde una rosa de su rosa al principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera no soy rosa al que siempre se me da la mía Se suene Que no De que no De que no De que no De que no